ZOMBIE APOCALYPSE Muy buenas Sky People, estamos acá en Monster Legend y es el tercer video seguido que grabo de Monster Legend ustedes lo van a ver con varias horas seguramente de diferencia pero yo no, los grabé los tres seguidos como pueden ver pasó una hora y quería dejar ese espacio no es el lapso entre que editaba el video y tal para que ustedes puedan ver que reclamamos 50 monedas si recuerdan en el video de la info del laberinto ahí levantamos 50 monedas luego levantamos 30 cuando hicimos la review de Ragnar y ahora vamos a ver cuando levantamos ahora a ver, ahí tenemos 25, como ven 25 por hora vendría a ser el promedio cuando se supone que son si no me equivoco porque no vi la tabla la verdad la pegué ahí en el video pero sé que es más lo que vamos a hacer ahora es la review de Tezadai tengo un café aquí que llevo despierto ya bastante tiempo vamos a pillar este bicho y lo vamos a poner aquí con los de tierra que tengo un solo espacio la verdad que estoy bastante en la mierda con los monstruos tendría que empezar a subir un poco más los hábitats o tal vez ir eliminando un poco mi granja de panda que es lo que no quiero hacer definitivamente está chulo, está chulo el especial o es la hora o es la hora en la que cualquier especial me viene bien por así decirlo bueno, vamos a empezar a subirlo y decirles que he notado aquí dos cosillas que voy a recargar sobre este monstruito primero vamos a ponerle el nombrecillo no, le vamos a poner Don Tezadai lo puse mal, ¿no? sí, lo puse dos puntos ahí estoy medio a estas horas, ¿vieron? ahí está así era que lo ponían los bichos ya no me acuerdo la verdad no lo nombro así bueno entonces vamos a empezar a alimentarlo y vamos a ir viendo que tiene algunas cosillas esto me mostró que me parecieron interesantes esto ya lo van a ver ustedes desde ya no me parece muy buena la fuerza que tiene pero porque tiene 3.344 y eso está bajo eso está bajo a pesar de que la wiki lo haya marcado mal está bajo, ¿no? luego tiene muchos turnos de cooldown ¿no? para hacer porque vamos que si tiene un ataque de turno extra pero ese ataque de turno extra tiene cuatro turnos de cooldown, ¿no? tenemos suelo descompuesto ¿no? este es el primero que nos lo vamos a quedar hay gente que en vez de suelo descompuesto ¿no? le pone lo que vendría a ser o puñetazo eso es una B no sé ni qué escribe ahí puñetazo mandonado bueno, vamos a ver cuando nos salga aquí porque fundición de cera múltiples enemigos este este va aquí perfecto múltiples enemigos de 30 con arena movediza ya saben que es muy importante que tengamos arena movediza porque este es como un counter de de boltain, ¿no? y aquí tenemos resistencia a tesla este es un ataque de los que están en debate por así decirlo y ahora directamente nos faltaría ¿no? el que tiene turno extra suelo putrefacto suelo putrefacto ese no si la otra tiene con el suelo putrefacto ¿no? aquí está puñetazo montañoso este es el que algunos ponen en vez de suelo descompuesto ¿por qué? porque tiene 5% más de daño suelo descompuesto tiene 55 y este lo que vendría a ser puñetazo montañoso tiene 60 perdón pero suelo descompuesto tiene lo que vendría a ser vamos a quitarlo aquí suelo descompuesto tiene provoca daño bueno no dice cuánto es pero si no me equivoco creo que es un 20% o un 15 creo que es un 20 pero vamos a poner un 15 ¿no? este supongamos que es un 15% pues ya estaríamos teniendo los 55 del ataque más luego suponiendo que no se vaya a quitar el que no se lo quiten ¿no? al estado negativo tendríamos 60% más de daño en esos 4 turnos o sea que definitivamente suelo descompuesto es la mejor opción ¿no? aunque el otro haga un poco más de daño nos quedaríamos con el efecto negativo entonces provoca es lo mismo lo mismo nos faltaría el de el de turno extra provoca mucho daño esto claro que joder es el mismo estaban haciendo la descripción y el nombre no instigador de tormentas aquí lo tenemos entonces instigador de tormentas es un individual de 40 con turno extra entonces más o menos yo dejaría así la build ¿no? resistencia tesla ustedes podrían cambiarlo por ese individual que vemos tanto por suelo putrefacto podrían cambiarlo ¿no? o sea vamos a ver aquí resistencia tesla por suelo putrefacto o por puñetazo montañoso también podrían cambiarlo por cualquiera de esos dos ya territorio arenoso ya estos de aquí ¿no? ¿yo por qué se lo voy a dejar? porque suponiendo que nos toque un voltaic muy OP o de hecho que nos toque un equipo que tenga voltaic y por ejemplo mercurius ¿no? bien podríamos directamente hacer el turno extra le quitaríamos un poco de daño ¿no? si tenemos mucha fuerza tal vez lo matemos pero solo mataríamos a uno y luego en el siguiente turno en vez de usar alguno de estos ¿no? que sería la idea seguir atacando porque es un atacante bien podríamos usar si lo vemos necesario este ataque que hace daño porque si hace daño es un individual de 40 encima de tipo especial y nos ganaríamos protección al trueno o sea que cualquiera de esos ataques de los mercurius y del voltaic salvo el ataque especial del voltaic que dudo muchísimo que la máquina tenga la suficiente inteligencia vamos capaz que sí si me lo hace a mí capaz que sí ¿no? este dudo que tenga la suficiente inteligencia como para darse cuenta de que no nos está haciendo daño porque de hecho cuando usamos a ¿cómo se llama este? al VIP a Uter ¿no? también nos ponemos este tipo de protecciones y no y los muestros nos atacan igual ¿no? o sea en vez de recargar nos atacan igual ya sabemos que son medios opos ¿no? los bicharracos estos bueno vamos a terminar de subirlo ya y le vamos a poner las runas y lo vamos a probar en el pvp claro hasta que yo le voy a poner dos de fuerza ¿no? porque quiero que reviente ustedes ya verán que les conviene más a ustedes o ponerle dos de fuerza o ponerle dos de velocidad y una de fuerza yo de hecho le voy a poner una seis porque la verdad que no quiero tampoco gastar mucho porque si no me equivoco me atrevería a decir que Gregorce es mejor y lo tengo para crear por célula así que de momento y como para poder hacer una review decente le vamos a poner dos de fuerza en algún evento luego se las quito y de velocidad tendríamos para ponerle también runa seis runa cinco podríamos ponerle esa runa ocho porque ¿qué reviews me siguen ahora? no tengo la verdad este ninguna review que yo diga me hará falta así que directamente porque a ver cuánta diferencia hay tenemos bueno vamos tenemos 100 puntos la verdad de diferencia me voy a guardar esa ocho me voy a guardar esa ocho porque en total las siete las gano en las ligas así que la voy a guardar por 100 puntos de diferencia la verdad prefiero dejarlo así así que bueno nos queda con 7700 de potencia que es bastante y vamos derechito a probarlo al pvp derechito es un decir voy a hacer el típico corte aquí ya saben de toda la vida para antes de ir vamos a reclamar esto vamos a poner otro cruce ahí y vamos a tirarnos otra chance aquí en vivillo y en directillo no lo voy a hacer a la vuelta porque a esto le quedan 16 minutos es que no creo la verdad que grabe 16 minutos quería adelantar esto para poder seguir probando no estoy tratando de sacar ni piast pero la verdad que no me sabe pagar una gema por esos 16 minutos bueno lo haré después tampoco tampoco tenía ganas porque quería directamente hacerlo aquí en directo o en vivo o no sé como se dirá entonces tendría que terminar de pasarme de bing y flash vamos a terminar una vez de vipias a ver si no llego al evento pero bueno por lo menos ya me lo termino nos íbamos al pvp disculpen que estoy un poco colgado pero ya saben hace tiempo que no duermo miren lo que me han atacado en estos últimos 5 días nada o sea nada la verdad que esta defensa la que tengo puesta mete bastante miedo o sea es como que yo creo que la gente ve y dice paso de atacar a este loco ¿no? porque no lo voy a matar más o sea si bien los muestros estén al 100 y tal bueno al 105 tienen muchísima vida ¿no? disculpen entonces yo creo que la gente pasa de atacar un poco por eso ¿no? o sea volvemos aquí a demis o demis o como quieran decirlo vamos a buscar aquí podríamos buscarlo directamente por tierra y a este lo vamos a dejar y tenemos la suerte aquí para bien o para mal de que nos toca pasa que satetis me da mirillo satetis pero vamos a probar vamos a probar para ver si podemos en total si perdemos no importa porque la idea es tratar de enfrentarnos contra un voltae ¿no? como ya no podemos refrescar y este es el único voltae que hay no nos queda otra nos va a partir la madre satetis definitivamente ya no le sirve hoy para atrás también pierdo así que tenemos wow madre mía madre mía no nos podemos quejar entonces nos vamos a adelantar el turno y nos damos doble daño o sea que esos 7000 y pico de potencia que teníamos ya se van a 14000 y yo creo que con el turno extra lo mataríamos tenemos instigador de tormentas y le partimos la madre en efecto claro tenemos doble daño ojo eso estar atentos no pero pueden ver que sácate 40.000 le sacamos es bastante porque siendo la mitad aún así le sacaríamos 20.000 y eso sería más o menos 3 cuartos de la vida del golpe entonces ahora tenemos dos opciones yo me iría directamente por el grupal definitivamente me iría por el grupal y luego con el individual vería si puedo matar a alguien pero no creo ya de nada vale darme la protección eso es lo malo de que pronto por ahí como les digo es muy condicional ese poder porque tendríamos que depender de yo no sé si es que no sé si la va a poseer a ver no tengo nada a comprobar si perfecto este ataque de tesada y no la resistencia tesla es muy condicional pero aún así yo creo que no vale que con nosotros tres ataques vamos bien como pueden ver acá ya casi damos la vuelta como pueden ver como les digo no sé qué tanto se vaya a usar ese ataque no pero sí me parece que no vale la pena vale la pena por el tema de que ahora directamente ya nos quedaríamos hijo de puta me va a atacar no no me la di venir la verdad puto en valentonarse de mierda tropas acuáticas me como devoradores ahí a tope sácate y estamos en problemas ahora estamos en problemas donde no me salga un especial bueno vamos aunque ella tampoco va a recargar primero que yo no obviamente 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 tiene la puta regeneración y obviamente no recarga sino que me tira especial me va a matar al tesaday te apuesto lo que quiera y si que paciencia sabía yo sabía que me iba a matar al tesaday lo olía lo olía en el aire tenemos a ver esto otorga potenciador de daño y elimina los estados negativos puede otorgar regeneración esto si quitase los estados estaría buenísimo directamente yo no sé si se curará primero vamos a probar porque si lo aplicó sangrado ahora sí perfecto el estado negativo le quitó o sea el estado a ver el estado negativo fue el que quita estados positivos así que nos vino bastante bien y para colmo le aplicó veneno así que se muere listo yo no creo sinceramente que una teti nos gane aunque yo tengo mucha mala suerte y es posible todo es posible acá bueno no nos va a congelar definitivamente al monte así que por eso no tenemos problema y ahora ese nuevo efecto lo han visto en serio en todas las reviews loco me como especiales en todas las reviews me como 30 especiales yo no lo puedo creer vamos que es tarde para evitar es tarde para evitar tomo un trajito de café y luego me ponen en los comentarios dicta porque no haces ataques pvp por esto no va a ataques pvp porque va a ser el dioscomo ahora la teti tiene toda la vida de vuelta ¿no? toda la vida de vuelta bueno a ver empezar de nuevo no hay que empezar de nuevo vamos a envenenarla y toda la bola a ver si se ataca sola a ver si se pega un especial vamos mija pegate un especial solita ahí está dentro de tu cara yo no lo puedo creer veneno ya tiene así que directamente le voy a quitar las del cooldown le voy a activar el cooldown y debería recargar o tirarme otro especial ¿no? porque vamos no se olviden con quien están hablando igual no creo que haya forma de que me quite tanta vida la verdad vamos tengo 37 de vida perfecto ganamos madre mía en un momento pensé que en un momento pensé que estábamos en la mierda pero no ganamos el monte suma ahí op nos salvó la partida no me acuerdo la verdad que sé que les estaba diciendo algo pero no me acuerdo de ustedes que están más atentos pero yo que de pronto me dio en toda la cara esos dos especiales seguidos me sentó bastante mal y arrancamos con unas moneditas perfecto bueno la misión era ver que tanto daño le hacíamos al volta y le partimos la madre ahora podríamos atirarnos a ver que tanto daño le hacemos a un Alex Bond ya saben que al menos para mi el Alex Bond es el mejor atacante del juego actualmente hace muchísimo muchísimo daño entonces vamos a arrancar primero y vamos a usar la misma técnica obviamente y vamos a ver si con el individual que yo creo que sí pasa que él está al 115 o sea que este le sacaría menos recuerden que bueno lo sacaría casi lo mismo perfecto y ahora directamente estamos jodidos porque ese Montezuma me puede poseer no bueno vamos a darle con el grupo si la verdad que vamos yo diría que por ahí como un atacante atacante así en plan lo uso en todos lados no iría Tessada ¿por qué? porque yo bueno a menos que le quiten ese ataque Tesla que yo le puse la resistencia al Tesla y le pongan otro pero yo tengo una pregunta ahora esperen hacemos un paréntesis si yo lo poseo ¿se tirará el daño triple? porque es posible ¿no? se tira el daño triple se quita la posesión es posible eso puede pasar es un ataque débil no me queda otro que usar este como les digo si por ahí se quitan quitan esa protección a la electricidad que que tiene ¿no? el Tesla tal vez si podrían usarlo para todos lados pero yo prefiero guardármelo así armarlo así usarlo solamente por ahí cuando haya una guerra contra eléctricos usarlo de pronto si perfecto menos cien de daño que bueno ven por qué los efectos negativos ahora verán cuando este video lo estarán viendo luego de ver la review de Raynael y luego verán por qué yo le pongo estados negativos suelen darme estados negativos buenos aleatorios a veces entonces les decía me lo voy a guardar solo para cuando tenga que batallar contra algún eléctrico ahí es donde lo voy a usar fuera de eso voy a tratar de tenerlo aquí guardadito pasamos al ataque porque somos unos putos y ahora nos queda el especial perfecto para verlo está genial porque el especial da quemadura ¿no? o sea bueno no se la dio porque directamente lo mató pero va creo que da quemadura eso tengo en la libreta ahora estoy dudando pero bueno vamos acá hay algo que anda muy mal ¿no? o sea voy ganando dos partidas seguidas voy ganando dos partidas seguidas y hay algo que anda muy mal se acaba de revisar el ordenador vamos llegué no pude grabar los videos que había estado dejado programados para el fin de semana no se subieron llegué hoy el ordenador me pedía que lo reinicie lo reinicie demoró 5 horas aproximadamente ahora se está reiniciando otra vez vaya a saber que le sucede vamos acá y es que me da un poquito de miedo esa bellabal la verdad pero bueno seguimos teniendo algunas mejores aunque ya está el 115 vamos a uy le tuve que haber al montezuma me quedé corto me quedé corto al montezuma le estoy carando ahora podemos bien no mataríamos a nadie así y le estaríamos quitando 26.000 26.000 con este si mataríamos a alguien y yo me tiraría por matar al varuna no o sea no tendríamos ya todo iba muy bien ya todo iba muy bien como para que yo haga un plan y ese plan funcione ¿no? a eso les estaba diciendo vieron ese uy no me digan un plan vieron ese estado nuevo cuando le sale así cuando lo congelan le sale un cubito de hielo detrás se la curraron ¿no? al fin un juego que al fin de Monster Legends se pone un poquito las pilas en ese sentido nos vamos a poseer ¿cuál sigue después? ya nos hizo la congelación grupal varuna así que no lo vamos a intentar poseer porque no íbamos a poder seguro tampoco vaya a ser Dios porque estamos un poquito en la mierda huele perdida ¿no? huele así como que ustedes se ponen a oler huele perdida vamos a ver si de casualidad le damos posesión a bloqueo es cuestión de decirlo y sucede estados negativos aleatorios chavales es lo que yo les estoy diciendo para que vean para que vean y disfruten sigo cegado la verdad una mierda vamos a ver si con esto o podría tratar de poseer al varuna no 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 hijo de su madre roto el grupal increíble y ahora tengo esa no si si ahora me como el listo estoy en la mierda bueno perdimos uno ganamos dos no nos podemos quejar la verdad bastante bien yo les dije les dije olía que todo iba muy bien y que yo no juego así en pvp o sea yo pierdo en pvp ¿no? soldarlo de unito aquí todo iba muy extraño la verdad pero bueno aquí están los ataques para aquellos que les gustan la review con ataques ¿no? este no voy a la verdad no voy a atacar otra vez tiene dos ogros madre mía no pienso gastar gemitas la verdad ni nada por el estilo ¿cómo está esto? a cuatro minutos así que lo voy a adelantar luego estoy en la cuenta grande ¿no? sí sí tengo un par aquí tómalas tómalas ¿quién es? Juan total dudo muchísimo que me vaya a hacer otra copia de ese bicho bueno agarramos unas bolitas más así que bueno ya vale hasta aquí las reviews que tenía trazadas ya las pude traer todas ahí al día y decirles que bueno lo siguiente seguramente será la review de Nipiast seguramente porque luego miren tengo esto para aquí este bicharraquito y no sé no les voy a hacer una review de esto la verdad si la quieren déjame en los comentarios pero la verdad que no no me parece ya está el espacio tenía que saltarlo me parece que este bicho no lo usa ni su madre que es un puto minero pero bueno si ustedes lo quieren déjame en los comentarios si no dense por aludido que no que no la voy a hacer así que bueno ya vale hasta aquí el video espero que les guste que les haya gustado que les sirva muchísimo para subir a su TESADI y que empiecen a usarlo el ordenador sigue reiniciando así que gracias a Dios cuando voy a poder subir este video así que bueno hasta aquí un saludito y los dejo en el panda